Aunque sucede casi todos los años, se conoció esta mañana formalmente que los bancos no atenderán los días 24 ni 31 de diciembre. Por supuesto, a esto debemos agregarle que tampoco atenderán los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2014. Pero es importante saber que el 26 de diciembre y el 2 de enero se han declarado a sueto en el nivel nacional, por lo que posiblemente las entidades bancarias adhieran a estos días de festejos. En definitiva, habrá que organizar muy bien la situación bancaria de las entidades, empresas y hogares, ya que se avecinan varios días sin atención al público. También deberá tenerse en cuenta que en el caso de los bancos públicos, hay varios que están anunciando y efectuando medidas de fuerza que, por supuesto, resienten la atención al público. Serán jornadas difíciles para todos aquellos que deben asistir diariamente a los bancos, ya sea por negocios, comercios, industrias o lo que sea. Pero permítanos advertirle que tampoco se podrá confiar mucho en los cajeros automáticos que para estas fechas se quedan sin dinero enseguida. Y ni hablar si hay asuetos especiales. Sí, amigo televidente, lo sentimos. Siga participando.